Ante el sector empresarial, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que si bien se enfrentan grandes retos y desafíos, también pidió observar este escenario como una oportunidad para encontrar nuevas ventanas que abran espacios de desarrollo y prosperidad para la nación. Al encabezar el cuadragésimo aniversario y trigésima cuarta Asamblea General Ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial, el primer mandatario destacó el apoyo de este sector para fortalecer el desarrollo económico del país, el cual, dijo, se ve reflejado en el impulso al empleo, consumo y la inversión. A pesar de la compleja coyuntura internacional, en cuatro años hemos tenido un crecimiento promedio de 2.1%, incluso ligeramente superior al promedio de los pasados 12 años. Y si bien no estamos satisfechos, estoy cierto de que se han sentado bases muy importantes para que México pueda despegar y alcanzar mayores niveles de crecimiento económico. En este marco, el Ejecutivo Federal reiteró que el 2017 ha puesto a prueba a los mexicanos en distintos frentes, al tiempo que destacó logros de su administración. En ello también coincide la inversión comprometida para la creación de la red compartida, que permitirá que más del 90% de la población tenga acceso a la red 4G. Y es una inversión de más de 7 mil millones de dólares la que se ha comprometido para alcanzar este nivel de penetración en los siguientes siete años. Con información de Araceli Rivera, Notimex.